Jamás he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí En bohemias madrugadas y lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día quiso que no fuera así Y entre parras y alegría otro amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las medí Teniendo todo en mis manos para ser feliz hoy todo lo perdí Pero el destino un día quiso que no fuera así Y entre parras y alegría otro amor yo conocí Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las medí Teniendo todo en mis manos para ser feliz hoy todo lo perdí Nuestra historia ha terminado, desgraciadamente sin un buen final Hoy tan solo me ha quedado el recuerdo hermoso de algo sin igual Fue tormenta de verano y las consecuencias yo no las medí Teniendo todo en mis manos para ser feliz hoy todo lo perdí No, 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 no La, 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 la